Estamos muy contentos con esta feria que otra vez pasó el millón de visitantes, estamos en un millón 120 mil aproximadamente. Es una feria que ocupa 45 mil metros cuadrados, que tiene 450 expositores, que en total representan a más de 5 mil sellos editoriales, así que realmente los que pasaron por acá pudieron encontrar el libro que buscaban sin lugar a dudas. La ciudad invitada de honor, que fue Amsterdam, que tuvo un programa magnífico en un café, que fue un lugar también muy cálido y muy acogedor. La visita de grandes escritores como Pérez Reverte, que llenó nuestra sala más grande y la gente estaba afuera esperando y escuchando los altoparlantes. La visita de Rosa Montero, por supuesto al abrir la feria la visita del premio Nobel Coetze y las visitas de autores argentinos que siempre tenemos. Me pareció buena, hay mucha cantidad de cosas, muy variado, desde mucho cómic, mucho libro, libro de autor, libro de bestseller, podés encontrar de todo lo que a vos te gusta. Eso está bueno. A comparación de la feria anterior me pareció, está más buena, más ordenada el espacio, por sector. Me gustó. La verdad que está buena. La devolución de la gente la vemos sobre todo en la cantidad de personas que nos visitaron y la cantidad de personas que hay en las salas cuando los autores están y que nos dice que cuando uno ofrece buena programación, buena calidad de autores, aunque sean autores difíciles como los holandeses que comentabas un rato, la gente los sigue, los acepta y los quiere ver. Así que en ese sentido creo que la alta calidad que ofreció la feria fue muy bien recibida por el público. Yo, desde que recuerdo, todos los años vengo a la feria. Esta vuelta, igual que el año pasado, es la cuarta vez que vengo, porque adquiero alguna vez libros y lamentablemente este año no tuve tiempo de poder asistir a las conferencias, pero todos los años lo he hecho. Me parece una muestra muy interesante porque permite a gente que no tiene acceso a determinadas noticias de provincias, de lo que se edita. El año que viene la feria cumple 40 años, así que nos enfrentamos con un aniversario importante. Estamos pensando todo tipo de sorpresas para hacer realmente una feria que sobresalga aún más de todas las que hacemos. Y ya sabemos cuál va a ser la próxima ciudad de invitada de honor, que es San Pablo, en Brasil. Una ciudad con muchos puntos en común con Buenos Aires, con una producción cultural riquísima, con músicos, con actores, con pintores, que además de los escritores, que por supuesto van a ser los principales, ya sabemos que van a engalanar la feria con toda esta presencia muy variada y que sin duda será llena de alegría. ¡Gracias!